Música Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante Por favor activen la campana de notificaciones De esta manera cada vez que suba un nuevo video youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos Yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios Conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal En conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía Es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales Y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia O incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar Les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos El link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado Por último quiero pedirles que por favor se unan al canal Si ustedes se unen al canal van a poder elegir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos Además todos sus comentarios serán respondidos obligatoriamente Y por si fuera poco antes de comenzar con el video aparecerá su nombre Y se les hará una mención especial Te recomiendo que te unas al canal Te puedes subir por tan solo 3 dólares Y de esta manera me puedes seguir ayudando a seguir creando contenido para todos ustedes Muchas gracias y ahora si comenzamos con el video Pero lo que más les recomiendo es que se unan al segundo paquete de membresías Llamado Paralogía Supermás En esta membresía van a tener videos exclusivos Van a poder pedir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos Van a tener videos de clarividencia y predicciones En la que yo voy a salir con una bola de cristal Prediciendo el futuro Haciendo predicciones sobre presidentes, actores, gente del medio del espectáculo Gente muy importante Además de que van a tener respuesta a todos sus comentarios y preguntas Todos sus comentarios van a ser respondidos obligatoriamente Y por último van a tener menciones para miembros Es decir, se mencionará su nombre antes de iniciar con el video Se pueden unir por apenas 14 dólares Sé que no es tan barato Pero créanme que vale la pena Y ustedes no se van a decepcionar Por favor, únanse al paquete de Paralogía Supermás Muchas gracias y ahora sí continuamos con el video El director de las Naciones Unidas Antonio Guterres Ha dicho que el calentamiento global ha terminado Y que ha comenzado la ebullición mundial Esto quiere decir que en nuestro planeta van a suceder catástrofes mundiales El fin del mundo está cerca La tierra ha sufrido las consecuencias de la contaminación Tanto de las grandes fábricas como del humano Y la ONU sabe de un evento de proporciones catastróficas Que va a suceder en nuestro mundo Ya ni siquiera lo ocultan Ya que el mismo Guterres dijo que habían grandes cambios Es curioso porque la humanidad siempre se imagina viviendo cientos de miles de años en el futuro Pero parece que la extinción del mundo llegará antes del 2040 Pero déjame en los comentarios tu opinión ¿Crees que se acerca el fin del mundo?